de corazón. Los mejores momentos en el minuto seis, la primera llegada del equipo paraguayo, que siempre tuvo buena salida. A Colombia le faltó presión más en bloque, pase largo. El arquero estaba muy metido, no leyó la jugada, sin embargo Boveda a pase de duré la tira por arriba del horizontal. En el minuto nueve, le costó a Colombia salir jugando desde el fondo. Siempre le cortaron el juego a los paraguayos. Otra pelota para Boveda, Bergotín y Boveda. El cruce del número nueve de la selección, el Guaraní, y pelota a fuera. En el minuto catorce, se sacudió Colombia. Por primera vez logra superar esa presión inicial de los paraguayos. López levanta la cabeza, termina o intenta terminar la jugada por el sector contrario. Hernández saca a Caicedo, y Caicedo se lo inventa todo con un postazo espectacular que pudo haber permitido la inauguración de la pizarra para el equipo colombiano cuando el juego estaba 0 a 0. El más sobresaliente de Colombia es el número 10, Caicedo, el jugador del Deportivo Cano. Y esta es una falta contra Gómez, de Martínez, Caicedo, pero el que cobra finalmente es Gómez y el arquero Chiamorro, el que desvía en otra presencia ofensiva del equipo colombiano, y hasta ahí ya empezaba a hacer méritos para abrir el marcador. Y en el minuto 30, aquí está la recuperación del equipo colombiano arriba. Caicedo siempre ofreciéndose para todas. Pase espectacular de López. Le faltó al 7 de la Selección Colombia el cruzar con más certeza del balón. Minuto 32. Intentando un rechazo. No estaba bien parado el medio campo del equipo colombiano. Gómez quiere cortar y lo que hace es asistir para que se dan todos los movimientos equivocados de la defensa de Colombia. Uno que tenía que venir cerrando era el lateral izquierdo cerrando hacia adentro. Y el número 5 de Colombia, Gutiérrez. Mira dónde Moncada se queda viendo en la parte superior de la pantalla cómo entra el autor del tanto, Bergotini, para inaugurar la pizarra. En el minuto 40. Jugada de Colombia. Caicedo la pierde, pero Caicedo la recupera. Juegan en corto, se le pasa a Gómez. Tapia intenta con un remate de Zurda, no tiene potencia. Pero volvió otra vez como a recomponer por lo menos los movimientos en el ataque el equipo del Chamo Serna. Y en tiempo de reposición, viene esta acción. Caicedo, el arquero, que se constituye en figura como el número 10 del equipo colombiano. hasta que llega el minuto 47 ya para extinguirse el tiempo de adición. Y un muy importante pase de Gómez al movimiento de Tapia, que fue el que se lo marcó. Hace equivocar la defensa y Tapia en boca para un justiciario empate del equipo colombiano. No merecía Colombia irse por debajo en el marcador al término de este primer tiempo porque había hecho méritos. El vestuario perdiendo 1-0 y otra muy distinta empatando el partido. Y a la paraguaya viene el tanto de Gutiérrez. Gana Colombia por arriba, ganó en las dos áreas. Aquí gana en esta área donde Paraguay es fuerte, pero también habían ganado los dos centrales en defensa permanentemente en el partido. Y esta es una acción de pena máxima que yo sigo insistiendo me deja mucha duda. Lo que pasa es que es difícil. Después del rebote en el hombro la cámara lenta no desvirtúa, engaña. El cobro es de Caicedo que hasta este momento era la figura del partido. Dos postazos. Pero parte del postazo es lo que aporta al equipo. Él sabe el momento, elige el instante en que es necesario la gambeta. E interpreta cuando es necesario el pase. Y lo vimos en una de las jugadas que pudo divertir el quinto gol del equipo colombiano cuando perfectamente pudo enfrentar al resto de la saga lo poquito que quedaba porque los había limpiado y se la cruzó al jugador Perea que se la perdió. Aquí el partido estaba 3-1, 3-2. Descuenta Paraguay. Venía el fantasma de lo que ocurrió frente a Ecuador. Ecuador le ganaba 2-0 a Paraguay y empataron los guaraní. Pero viene esta jugada por fin. Gana una por arriba Perea. Es la combinación entre el gigante y el chiquito talentoso que define muy bien Caicedo. Qué realidad, ¿no? No, este jugador usted lo puede utilizar de hielo, lo puede utilizar de puntero, lo puede utilizar de aguatero, lo puede utilizar de todo. Hace trabajo defensivo inclusive también. Sí, aparte nos regaló, por eso le digo, tal vez la más importante enseñanza en esta categoría donde los jugadores se empalaguen con la pelota. Es fácil, se dejan. Exactamente, se enamoran del balón y del éxito. Y resulta que este pelado va en...